Y las pantaneras no salen, no salen Pues darle la felicidad, la felicitación a mi padre, el maestro Orlando que hoy por hoy arrancamos la nueva generación de las nuevas giras de Costa Rica Los Agostos en Costa Rica, Dios tuve, con muchas gracias Y las pantaneras no salen, no salen Y las pantaneras no salen